Muy buenas tardes a todos, a todas. Les damos nuevamente la bienvenida a este espacio del Instituto de Estudios Juiciales. Hoy nos encontramos acá para este segundo y último encuentro sobre calumnias y injurias en el ámbito civil. Con nosotros acá está el doctor Leandro Banegas, juez de la Cámara de Nocivil y Comercial de La Plata, que como ustedes ya saben ha sido el expositor de este curso. Así que sin robarte más tiempo, Leandro, muchas gracias por estar en este espacio del Instituto, como siempre. También a las personas que se están conectando. Y bueno, el espacio es tuyo. Te escuchamos muy contentamente. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos. Siempre lo primero que hago es agradecerle a los chicos del Instituto de Estudios Judiciales, a la Suprema Corte también, que es el ámbito en donde se desarrolla, porque son cuestiones muy importantes para nosotros y que podamos estudiar cuestiones juntos, digamos, quienes nos toca estar como expositores y quienes están acá presentes. Entonces, me parece que es importante para enriquecer diferentes temas. Y hoy vamos a estar hablando, igual que la semana pasada, de las calumnias e injurias en el proceso civil. La semana pasada les dejé prometido que íbamos a ver lo de los medios de comunicación y es lo que vamos a hacer hoy mismo, además de tener en cuenta lo que tiene que ver con los funcionarios públicos. Entonces, siempre les digo lo mismo, a mí me gusta dar este tipo de charlas, de disertaciones, de cursos, de lo que fuere, con una visión práctica que nos posibilite a quienes trabajan como abogados, por un lado, o a quienes trabajan en la justicia, tener herramientas, valga la redundancia, prácticas y diarias, para poder ejercer el trabajo. Y en esta cuestión nos pareció interesante dar una de estas charlas en función a que, como ustedes ven, públicamente se ha dado una visión muy amplia por medio de los medios de comunicación, por medio de la clase política, de, si se quiere, yendo a términos más simples de las cuestiones artísticas y diferentes cuestiones masivas y mediáticas, en donde ustedes ven, dicho de una manera más simple, en donde se amenazan con denunciarse, con calumnias, con injurias, vos me calumniaste, vos me curiaste, le hizo juicio, le va a hacer juicio, van a mediación, un lío bárbaro. Bueno, entonces, poder ponerle a esa cuestión muy mediática y muy desarrollada desde el punto de vista social, no tan técnico, bueno, ponerle un marco más técnico, más teórico, pero que a la vez sirva para hacer la aplicación práctica. Bueno, la semana pasada hablamos en lo general, se acuerda de las calumnias, las injurias y la acusación calumniosa, que hay una división, digamos, de género, entre género y especie, entre cada una de ellas, y que es importante tener claro. Acuérdense, las injurias es lo más general, la injuria es el sentirse ofendido, la calumnia es la falsa acusación del delito, mientras que la acusación calumniosa es esa falsa acusación de un delito ante una jurisdicción, digamos, ya sea administrativa o judicial, digamos, una acusación formalizada, una falsa acusación formalizada. Hoy vamos a ver las calumnias e injurias en el proceso civil, pero lo que tiene que ver, como les dije, con los medios de comunicación. Bueno, primero lo primero, digamos, lo más simple, lo más, si se quiere, obvio. Acá vamos a tener una complicación extra entre, en estos casos de, ya sea injurias, calumnias, o acusación calumniosa, y tiene que ver con la colisión entre dos derechos constitucionales, o entre varios derechos constitucionales. Uno es la libertad de prensa e imprenta, y relacionado con eso, publicar las ideas por la prensa sin censura previa, artículo 14 de la Constitución Nacional, y por el otro lado, el plexo de derechos personalísimos, particularmente el derecho a la privacidad, pero no únicamente el derecho a la privacidad, ni si no el derecho a la privacidad, y los derechos personalísimos que quedan incluidos dentro de la Constitución Nacional. El artículo 14 de la Constitución Nacional, como les dije recién, todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos, conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio, es súper recontra conocido, una de esas es publicar las ideas sin censura previa, esto, a pesar de que lo hemos visto seguramente en Educación Cívica, uno o dos, quienes son más grandes, los chicos más chicos en alguna otra materia, que no sé la verdad cómo se debe llamar, pero a pesar de que sea algo tan recontra súper conocido, aquí algo tan obvio, es importante que tomemos como base que la libertad de prensa e imprenta va a estar, va a nacer desde la Constitución Nacional, por eso vamos a tener una serie de grandes limitaciones para que las calumnias o la acusación calumnosa, o en tal caso las injurias, procedan cuando el medio de comunicación está en el medio o cuando alguien que ejerce la profesión de comunicador está en el medio. El artículo 32, por su parte, refiere que el Consejo Federal no dictara leyes que restrinjan la libertad de prensa o imprenta o establezcan sobre ella jurisdicción federal. Esto es lo nacional, pero además, a partir de la Reforma del 94, se incluye dentro de la Constitución Nacional los acuerdos internacionales, uno de ellos muy importante, por supuesto, es la Convención Americana de Derechos Humanos, que en uno de los puntos del artículo 13 refiere que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y expresión, derecho que comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente por escrito, o en forma impresa, o artística, o cualquier otro procedimiento de su elección. Esta definición, felizmente, es lo suficientemente amplia como para no cercenar el derecho de prensa y comunicación. Después le puedo contar algunos casos particulares, si es que les interesa, porque a veces estamos hablando de una noticia, a veces estamos hablando de un artículo de opinión, a veces estamos hablando de una caricatura o una pieza humorística, además de artística, bueno, todo eso queda incluido dentro del derecho a la información. El derecho a la información y, por supuesto, su contrarrelato, que es la libertad de prensa. Por otro lado, los derechos personalísimos, el artículo 19, recontra conocido también, el derecho a la intimidad, las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan el orden público, la moral, están reservadas a Dios y exentas de la voluntad de los magistrados, derecho a la intimidad. También el artículo 12 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, que dispone, en el inciso 3, el respeto de la dignidad, el honor, la integridad física, psíquica y moral de las personas, y el inciso 4 a la información y a la comunicación, digamos, en este caso están los dos. El Pacto de San José de Costa Rica también hace referencia a esto en el artículo 11, incisos 1, en el artículo 12, nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques legales a su honra o reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques, dice la Convención Americana de Derechos Humanos del Pacto de San José de Costa Rica. Después, otra cuestión que es muy importante dentro de los derechos personalísimos es la del derecho a la propia imagen. En este sentido, podemos ver el artículo 31 de la 11.723 de Propiedad Intelectual que dice que el retrato fotográfico de una persona no puede ser objeto en el comercio sin el consentimiento expreso de la persona misma y muerta esta de su cónyuge e hijos o descendientes directos de ellos o en su defecto del padre o la madre. Faltando el cónyuge, los hijos, el padre o la madre o los descendientes directos de los hijos, la publicación va a ser libre. La persona que se ha dado su consentimiento puede revocarlo y es libre la publicación del retrato cuando se relacione con fines científicos, didácticos y en general culturales o hechos de acontecimientos de interés público o que se hubieran desarrollado en público. Otra vez estamos dentro de una súper delgada línea. No lo refiero acá porque la mayoría lo hemos visto en Derecho Constitucional en la facultad, uno de los fallos absolutamente conocidos sobre esto es Ponsetti de Balvin, donde la revista, gente, me parece que era una revista de gran tiraje, había publicado una foto del dirigente del radicalismo sufriendo una enfermedad en un estado muy deteriorado y se jugó ahí el derecho a la propia imagen, a la intimidad, a la privacidad y al interés público. Bueno, ¿hasta dónde llega el interés público? Era indudable que un dirigente de esa talla es parte del interés público y social. ¿Ahora hasta dónde puede llegar eso? Bueno, eso va a ser discusión de tribunales nacionales y provinciales, lo ha sido, de hecho las doctrinas que vamos a ver nacen de la misma Corte, pero también su aplicación práctica va a depender de cada caso en particular tal como vamos a ver más adelante. El artículo 13 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, la libertad de expresar pensamientos y opiniones por cualquier medio es un derecho asegurado a los habitantes de la provincia. La legislatura no dictará medidas preventivas ni leyes o reglamentos que coartan, restringen o limiten el uso de la libertad de prensa. Solamente, esto es muy importante de este artículo, solamente podrán calificarse de abusos de libertad de prensa los hechos constitutivos de delitos comunes. La determinación de sus penas incumbrará la legislatura y su juzgamiento a los jueces y tribunales ordinarios. Los delitos cometidos por medio de la prensa nunca se reputarán flagrantes, no se podrá secuestrar las implantas y sus accesorios como instrumentos de delito durante los procesos. Esto es lo que dice el artículo 13 de la Constitución Nacional. Como les digo siempre, repito en esto, porque si no puede pensarse que dice, bueno, estamos asistiendo a un curso o en una charla donde leemos ley. Bueno, es una de las bases. Si nosotros arrancamos por lo que dice la ley, vamos a sacar mucho más en limpio las cuestiones prácticas de todos los días, más en estos casos en donde no hay una o dos o tres regulaciones, sino que hay un diálogo de fuentes y una amplia regulación que va de la Constitución Nacional a la Provincial, a leyes nacionales, a leyes provinciales que deben tenerse en cuenta. Acá, lo que les decía, la libertad de expresión y la ofensa de derechos personalísimos van a ir en una línea muy delgada y muy difícil de determinar en la práctica y muy difícil de ponerle un parámetro objetivo, un parámetro objetivo y un parámetro teórico, además. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que el ejercicio del derecho a expresión, por supuesto que no constituye ni se traduce en un bill de indemnidad en favor del medio del periodista. Últimamente pareciera que en uso de facultades periodísticas los comunicadores tienen derecho a decir cualquier cosa. Bueno, la realidad que no es así, no es un bill de indemnidad y pueden sufrir sanciones quienes lo llevan adelante y los comunicadores y las empresas que dan a conocer esas cuestiones. Bueno, para determinar la procedencia del reclamo va a haber dos cosas que ya son antiguas pero no por antiguas han dejado de usarse. Una va a ser la doctrina Campillay, fallo de la Corte Suprema y la otra va a ser la doctrina de la real malicia que las dos vamos a ver hoy. La doctrina Campillay es un fallo del año 86 por supuesto como les dije de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y que dice algunas cosas que nos dejan los parámetros bien claros de ahí en adelante. El derecho a la libre expresión e información no es absoluto en cuanto a las responsabilidades que el legislador puede determinar a raíz de los abusos producidos o que se produzcan mediante su ejercicio sea por la comisión de delitos penales o actos ilícitos comunes. En esto por supuesto no se reduce a los delitos penales sino a los ilícitos comunes de carácter civil. Si bien el régimen republicano de libertad de expresión tiene un lugar eminente que obliga al particular cautela en cuanto se trata de deducir sus responsabilidades para su desenvolvimiento puede afirmarse sin vacilación que ello no se traduce en el propósito de asegurar la impunidad de prensa. Una de las cosas muy importantes también de Campillay es que la libertad de prensa no debe traducirse de modo alguno en impunidad de prensa. La función primordial que toda sociedad moderna cumple el periodismo supone que ha de actuar con la más amplia libertad pero el ejercicio del derecho de informar no puede extenderse en detrimento de la necesaria armonía con los restantes derechos constitucionales entre los que se encuentran la integridad moral y el honor de las personas. Otra vez estamos ante un término muy subjetivo y muy difícil en la aplicación práctica que es la armonía bueno la armonía va a tener tantas definiciones como tantas personas a las cuales se les pregunte su aplicación práctica porque es algo muy subjetivo como le dije el honor de las personas no solo puede haberse afectado a través de los delitos de injulias y calumnias cometidas por medios de prensa 113 del código penal si se acuerdan que lo hablamos la semana pasada toda vez que pueden existir injustificada lesión a este derecho que resulte de un acto meramente culpable o aún del ejercicio abusivo del derecho de informar por lo que el propietario también se acuerdan la pregunta que me hacían la semana pasada por lo que el propietario o editor del periódico que da a conocer las falsas imputaciones no puede quedar exento igual que cualquier habitante de la nación de la responsabilidad civil emergente de tales actos hace referencia al 1109 del código de Vélez a partir de todo lo que estamos hablando Campillay dispuso tres criterios de aplicación alternativa para valorar la conducta del medio de comunicación en sus publicaciones y a partir de ahí se va a determinar si existe una extra limitación o si contrariamente a eso ha informado conforme su deber de informar de buena fe estos criterios son de aplicación como les dije alternativa no no es que tienen que darse los tres de forma necesaria y conjunta sino de modo alternativo primero propalar la información atribuyendo su contenido a la fuente a la fuente pertinente supongamos hay una denuncia penal bueno la denuncia penal la fuente es el juzgado la fuente es la fiscalía la fuente es la denuncia que dio a conocer la parte damnificada o la parte atacada propalar la información digamos dar a conocer la información atribuyéndolo a la fuente pertinente como segundo como segundo criterio alternativo utilizar el verbo potencial esto también tampoco tiene que ser de abuso porque si nosotros hacemos medio de comunicación hacen o periodistas comunicadores hacen acusaciones permanentes gravísimas y reiteradas aunque utilicen el potencial pueden llegar a tener alguna responsabilidad y la otra es dejar en reserva la identidad de los implicados en el hecho ilícito ustedes ven que hay comunicadores que muchas veces dicen persona de sexo masculino en tal zona produjo tal delito sin decir los datos filiatorios de la persona que lo efectuó hasta tanto haya una denuncia o algo así concluimos que debe haber un razonable equilibrio entre la fuente tutela constitucional que recibe la libertad de expresión y la protección de los derechos individuales que también reconocen fuente constitucional tal como les había dicho entonces a partir de la doctrina campichai los periodistas comunicadores medios de comunicación o citan fuente o utilizan el verbo potencial habría pasado tal cosa dejar en reserva la identidad de los implicados en el hecho ilícito ustedes ven que en la actualidad hay cosas que suceden y cosas que no suceden conforme doctrina campichai como hablábamos al principio está el caso particular de los funcionarios públicos el funcionario público tiene un escalón más debe tener un escalón más de tolerancia entre esos funcionarios públicos por supuesto estamos los funcionarios judiciales a los cuales más allá de la teoría de la doctrina de la práctica entiendo que estamos obligados por nuestra función a tener una tolerancia mayor a esa a esas ofensas si se quiere o a esos daños que pudieran producirse esto siempre que quien ocupa cargos de este tipo acepta implícitamente que ejercitar la función pública en cualquiera de los roles que integran implica necesariamente como derivación la existencia de un vínculo informativo con la sociedad en su conjunto en la actualidad los medios de comunicación masivos operan como un canal natural de información de estos actos o actividades cuando los mismos son desarrollados en forma legítima ilícita aun cuando no lo son la investigación sobre hechos de corrupción sobre el deficiente ejercicio de la función o bien sobre un exceso en ella coadyuvan al fortalecimiento de una democracia participativa otra situación que es absolutamente discutible encuentro y considero por supuesto que los funcionarios públicos de cualquier ámbito podemos hablar del ámbito judicial que es en el que estamos de un lado o el otro del mostrador como se dice todos nosotros y obviamente tenemos que tener una tolerancia mayor ahora eso no puede ser ilimitado de hecho ustedes verán en los medios masivos permanentemente el descrédito absoluto que genera la justicia a pesar de la falta de comprobación empírica de todas esas acusaciones digamos hay acusaciones sobre malos desempeños sobre cuestiones oscuras sobre un montón de cosas que indudablemente puede haberlas pueden suceder pero esa acusación a la generalidad es algo que no tiene asidero lo mismo que cuando la justicia es tomada como botín de uno u otro sector para generar diferentes hechos sociales públicos de comunicación pero en ese sentido empieza a jugar lo que decimos que los funcionarios que los funcionarios públicos tienen como íncito en su función el aceptar una cantidad digamos mayor de información de opinión de calificación o descalificación en este caso con lo cual es importante por supuesto que lo tengamos que lo tengamos en cuenta obviamente colaboran con el fortalecimiento de la democracia participativa siempre y cuando sean de buena fe cuando no es de buena fe es absolutamente dudoso que sean colaborativos con la democracia participativa toda 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 actividad desarrollada por funcionarios en la formación o aplicación de políticas públicas adquiere trascendencia social encontrándose por tal razón expuestos a las críticas y disensos en suma el debate público que es funcional al sistema democrático y la única garantía de su fortalecimiento pongo ahí ahí abajo la cita doctrinaria para que para que ustedes la tengan y la puedan y la puedan leer bueno los funcionarios públicos como les dije debemos soportar la exposición al examen a la indagación a la investigación de los ciudadanos de las instituciones debiendo aceptar asimismo un mayor umblar de tolerancia a las críticas públicas y una olivada una elevada intromisión en su esfera íntima la que quedará más reducida o acotada a diferencia del resto de las personas en el caso de que las publicaciones que se refieran a hechos públicos o marcada relevancia social de personalidades públicas o funcionarios públicos en el desarrollo de sus funciones la libertad de prensa adquiere una mayor protección bueno hablamos de la bueno hablamos hay un micrófono que está abierto hablamos de la doctrina campisay del caso de los funcionarios públicos de la mayor tolerancia que deben tener los funcionarios públicos ahora pasamos a la segunda de las teorías que yo les refería que es la doctrina de la real malicia esta doctrina de la real malicia fue consagrada en los tribunales federales norteamericanos en el caso de New York Times con Sullivan de 1964 imagínense que hace un montón y ha sido receptada en Argentina en innumerables fallos como pueden ser los más los más paradigmáticos es el fallo vago del año 91 y el morales y el fallo morales solar del año 1996 y que hoy en día digamos los tribunales provinciales yo hace poco tiempo muy poco tiempo por ejemplo una sentencia lo apliqué es de aplicación digamos permanente tanto Campillay como la doctrina de la real malicia esta doctrina según los fallos de la corte y el antecedente digamos americano de Sullivan dice que tratándose de informaciones inexactas y agraviantes referidas a funcionarios públicos figuras públicas o particulares que hubieran intervenido en cuestiones de esa índole quienes se consideran afectados deben demostrar que quien emitió la expresión o imputación conocía la falsedad de la noticia y obró con conocimiento de que eran falsas o con notoria despreocupación de su veracidad ahí le pongo la cita de los fallos de la corte que receptan la real malicia en nuestro país a diferencia del test de veracidad no opera en función de la verdad o falsedad objetiva de las expresiones pues entra en acción cuando ya está aceptado que se trata de manifestaciones cuya veracidad no ha podido ser acreditada que son erróneas o falsas esto significa que no siempre la información falsa va a ser maliciosa digamos puede ser una información que no haya sido real que haya sido falsa pero que aún así no cumpla con los estándares de reclamo en función a esta doctrina de la real malicia lo que es materia de discusión y prueba dice la corte suprema y si de real malicia se trata es el conocimiento que el periodista o medio de comunicación tuvo o debió tener de esa falsedad o posible falsedad esta es la primera e importante diferencia la segunda particularidad el específico contenido del factor subjetivo al que alude el concepto de real malicia conocimiento o falsedad o bien indiferencia sobre la posible falsedad no cabe darlo por ciento mediante una presunción sino que debe ser materia de prueba por parte de quien entable la demanda contra el periodista o medio periodístico esto está dicho en un fallo del 17 en un fallo de Boston Medical Group con arte televisivo argentino sociedad anónima y tiene como como notas importantes más allá de lo que venimos hablando pero de este fallo lo importante es que expresamente dice que la carga de la prueba sobre el conocimiento de la falsedad de la imputación corresponde al que demanda corresponde al ofendido esto es en virtud del respeto de la de la libertad de prensa si bien las críticas al ejercicio de la función pública no pueden ser sancionadas aun cuando estén concebidas en términos excesivamente duros o irritantes criterio que responde al prioritario valor constitucional que busca resguardar el más amplio debate sobre cuestiones que involucren a personalidades públicas o materias de interés público de ello no cabe derivar la impunibilidad de quienes por su profesión y experiencia han obrado excediendo el marco propio del ejercicio regular de los derechos de petición y crítica en tal sentido el criterio de ponderación debe estar dado por la ausencia de expresiones estricta e indubitablemente injuriantes en otras palabras no hay derecho al insulto ni a la vejación gratuita o injustificada esto también emana de un fallo la causa amarilla del voto de los doctores Petrachi y Bosat hay otra causa de la de la corte del año 2013 la causa Canicova-Corral que en donde la corte dice que la elucidación del sentido de los epítetos o ofensas proferidas debe ser contextual tomando esencialmente en cuenta la terminología usual en el contexto en el que han sido vertidas así como el grado de agradecidad discursiva propia de ese medio no es determinante la presencia de una mala intención o de motivos y valiosos antes bien se trata del empleo de voces o locuciones claramente denigrantes y fuera de lugar cuya prohibición en nada reciente las condiciones que dan base a la amplia discusión acerca de temas sobre los que descansa un interés público que toda sociedad democrática exige como condición de subsistencia el fallo Canicova-Corral tiene como nota central que además de la noticia que sea falsa o injuriante se requiere que los medios de comunicación no utilicen o se priven de utilizar epítetos ofensas o palabras que tengan una carga ofensiva muy clara para la sociedad de nuestro país ustedes van a ver que en muchos medios de comunicación eso no se cumple y que se y que se hace referencia a distintos funcionarios públicos fundamentalmente funcionarios políticos de una o de uno o de otro bando con términos absolutamente injuriantes ofensivos los cuales muchas veces se utilizan de modo marcadamente innecesario digamos porque esa es otra cuestión la calificación permanente de una noticia o la sobrecalificación a veces no hace a la información sino que hace más a una opinión y a veces a un intento de poner de relieve una característica o una caracterización que es subjetiva en medio de comunicación o del comunicador consecuencia de todo lo que les dije la doctrina de la real malicia y campillay son el piso de marcha digamos para que uno pueda o para que un funcionario pueda reclamar por calumnias injurias o acusación calumniosa debe superar el piso de la real malicia y debe superar el piso de campillay cualquier cosa que esté debajo de esos requerimientos en el buen sentido digamos no van a ser no van a ser justiciables por decirlo de alguna manera cuando no se cumpla con alguno de esos requisitos bueno pues ahí sí se va a poder reclamar es decir lo que hablábamos la semana pasada cuando se puede reclamar contra el periodista o comunicador cuando contra el periodista comunicador y medio de comunicación cuanto cuando el que hace la acusación es un invitado digamos o alguien ajeno al medio de comunicación bueno ahí vamos a tener que estudiar real malicia y campillay y a partir de ese piso de marcha vamos a saber cuándo sí se puede y cuándo no cuándo no se puede la burla el humor la caricaturización de personajes forman parte de la vida cotidiana que es lo que les decía hoy tanto el ciudadano común cuanto el hombre público el político el juez el deportista el artista están acostumbrados a las bromas y hasta la ridiculización de los actos y las costumbres de los personajes públicos por tanto si el humor trajera aparejada indemnizaciones a favor de quienes se sientan ofendidos por este tipo de sátiras nuestros tribunales se verían inundados por reclamos por daño moral con consecuencias irreversibles y casi grotescas si este es un fallo de la cámara civil en un en un caso en los autos busi con pergolini en la sala de del año 2005 y esto es lo que le decía le traía colación porque a veces genera una una duda en los casos de caricaturizaciones es difícil la palabra en los casos de caricaturas en los casos de dibujos e ilustraciones bueno forman parte también del derecho a la información y el humor es un medio de información directa o indirecta también y que debe contar con la tolerancia por decirlo de algún modo de los funcionarios públicos siempre y cuando no excedan ese piso que yo le decía de Campisay y de la doctrina de la Real Marisa algo súper súper conocido que ya es es antiguo pero que vale la pena destacarlo era cuando Ilia en la década del 60 era presidente y se le hacían caricaturas con su con su rostro y el cuerpo de una tortuga acusándolo de inacción o de lentitud más allá del acierto o desacierto de esas de esas de esas acusaciones bueno esa caricaturización traía consigo no sólo una información sino una acusación y un intento de poner en lugar de bueno obviamente como les digo las caricaturas los dibujos las 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 ilustraciones forman parte de toda esta de toda esta de toda esta cuestión informativa a veces de modo abusivo como por ejemplo con el ejemplo que les acabo de dar bueno y ahí una vez que tenemos bueno ya hay calumnias hay injurias hay acusación calumniosa ¿cuál es la reparación? como en todo el derecho a reparación la reparación tiene que ser plena ¿sí? artículo 1740 del código civil y comercial la reparación del daño debe ser plena consiste en la restitución de la situación del damnificado al estado anterior al hecho dañoso sea por el pago en dinero o en especies la víctima puede optar por el reintegro específico excepto que sea parcial o totalmente imposible excesivamente oneroso o abusivo en cuyos casos se debe fijar en dinero en los casos de los daños derivados de la lesión del honor la intimidad la identidad personal el juez puede a pedido de partes ordenar la publicación de la sentencia o de sus partes pertinentes a costa de responsable esto es muy importante porque el artículo 1740 del código civil y comercial incluye como posibilidad de reparación además de la indemnización que sería lo más normal y usual que pueda ordenarse la publicación de la sentencia o de su extracto en un medio de comunicación masiva a costa del ofensor de quien produce la ofensa esto es muy muy importante porque en delitos o en ofensas a derechos personalísimos a veces no basta con una reparación económica sin más por su parte el 1741 dice que la indemnización de las consecuencias habla de la indemnización de consecuencias no patrimoniales este sería el caso está legítimo para reclamar la indemnización de las consecuencias no patrimoniales el damnificado directo si derecho resulta su muerte o sufre gran discapacidad también tienen legitimación a título personal y según las circunstancias ascendientes descendientes cónyuges y quienes convivían con él o tenían con él un trato familiar ostensible esto es daño moral sí el 1741 ahora el 1740 no reduce digamos el principio de la reparación plena no reduce la reparación a el daño moral ni tampoco la reduce a la publicación de la sentencia sino que también puede haber daños materiales puede ser el daño emergente puede ser una pérdida de chance ustedes imagínense para hablar de nuestro gremio un abogado que recibe una acusación calumniosa muy grave y que eso genera una pérdida de su cartera de clientes descuantiosa bueno eso es indemnizable hay que probarlo si es daño emergente o es si es perdón si es lucro cesante o si es pérdida de chance pero también forma parte de la reparación plena y tiene que tener tiene que tener eso en consideración y después de esto vamos a ver algunos casos prácticos y después ya dejo que quien quien tenga una duda o pregunta pueda hacerlo el doctor Ricardo Sosa de la sala de la cámara segunda sala primera de la plata la doctrina de la real malicia se aplica exclusivamente en casos que se encuentren implicados funcionarios o figuras públicas en asuntos de interés general en cambio si se trata de un ciudadano privado se le confiere una protección más amplia ya que basta incurrir en negligencia para generar responsabilidad de modo que el editor o radiodifusor debe ser particularmente cauto en cerciorarse del posible fundamento del suceso el fundamento verídico del suceso este este fallo de la sala primera de la cámara segunda de la plata refiere que la doctrina de la real malicia se va a aplicar con funcionarios públicos si fuera con alguien que no ocupara una función pública social de relevancia va a tener una protección mayor a sus derechos personalísimos y el canon mínimo para el cual pueda reclamar no va a ser tan alto como si fuera un funcionario público eso dice acertadamente en un fallo del año 2011 que ahí tienen la carátula para buscarlo ya sea en Cuba o en la mesa de entrada virtual hay otro fallo del año 2010 del doctor Rivero que refiere que la doctrina de la real malicia tiene por fin impedir la preparación de aseveraciones fácticas falsas o inexactas resulta inaplicable a los supuestos de expresión de ideas opiniones o juicios de valor así mismo la ponderación de las manifestaciones requiere por lo demás criterios adecuados pues aún cuando se trate de notas que aborden temas de indudable interés público que afecten el honor de las personas que cumplen funciones relevantes para la comunidad ámbito este donde la libertad de expresión se extiende con mayor amplitud no es posible sostener la impunidad absoluta de prensa el criterio deberá ser dado pues por la ausencia de expresiones estrictas e indudablemente injuriantes ya que no hay derecho al insulto a la vejación gratuita e injustificada repite esto lo del fallo lo del fallo de la corte suprema que les hice referencia referencia hace un ratito al que insulto y a la degradación gratuita e injustificada no se justifica más allá que se haga igual no les doy ejemplos prácticos para no entrar en una discusión estéril digamos de conductas partidarias o políticas pero ustedes van a ver de un insisto de uno o de otro lado del bando como de los bandos políticos como el insulto y la descalificación gratuita ha abundado en los medios de comunicación y es algo absolutamente reprochable y que excede terriblemente la libertad de prensa otro de los fallos de Dolores en este caso dice que cabe hacer una distinción entre personales públicas o sujetos de interés público y el resto de las personas todo relativo a la vida privada de esto en el primer supuesto es necesario que el actor demuestre que el medio periodístico actuó con dolo o negligencia grave ello se subsume bajo el estándar de la real malicia que implica el conocimiento cabal de la falsedad de la noticia en la segunda hipótesis en los asuntos que afecten a personas privadas o que involucren asuntos carentes de interés general o relevancia pública basta la simple negligencia o culpa del medio para que este sea considerado por la publicación de la noticia en la misma tónica de lo que hablábamos del fallo del doctor Sosa de la de la sala primera un fallo de la suprema corte del doctor del recordado doctor de Lázari refiere que no es absurdo aducir que la negligencia o ligereza del cronista eximen de todo reproche a los demandados cuando precisamente son esa negligencia de la impericia o la imprudencia las que configuran la culpa factor de atribución de la responsabilidad en los términos del artículo 1109 de entonces del código civil de entonces norma que se considera aplicable al caso porque claramente no se trata de un supuesto donde pudiera invocarse la doctrina de la real malicia esto es desde que los actores no son figuras públicas ni lo divulgado se trata de asuntos que estuviesen referidos a su aptitud para el ejercicio de la gestión pública fallo de la Suprema Corte otro fallo de la Corte del año 2009 la doctrina de la real malicia no exige no exime perdón al medio periodístico de producir los elementos de juicio necesarios para acreditar la improcedencia de la demanda así sin llegar al extremo de la prueba de la veracidad de lo divulgado de su fin lícito de la falta de conciencia acerca de la falsedad de la noticia le incumbe la demostración de que actuó responsablemente y con diligencia en la obtención de la misma bueno estos son fundamentalmente los los fallos dejo a consideración de ustedes y abierto si tienen preguntas comentarios observaciones en el en el entendimiento de que este es un tema que ya hemos desarrollado a partir de la semana pasada y que hemos que le hemos dado ampliación hoy acuérdense que en estos casos tenemos dos grandes vertientes dentro de uno es la la teoría o la doctrina de las calumnias de las injurias y de la acusación calumniosa en general y la entre particulares en donde se puede producir la ofensa las vejaciones la falsa acusación de un delito interpersonal y después hay otra 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 vertiente u otro camino que es de mayor relevancia social que es más amplio que es más indeterminado que es el que tiene como objeto el uso de los medios de comunicación tal como hablamos hoy y en donde los medios de comunicación han sido o son protagonistas protagonistas importantes en esta en este desarrollo acuérdense en los casos de los medios de comunicación doctrina campillay y la doctrina de la real malicia va a ser muy importante en caso de funcionarios públicos si no son funcionarios públicos el requerimiento de cuidado del medio de comunicación va a ser mayor y en los casos particulares tener bien clara la diferencia entre la injuria que es la injuria la ofensa en general la calumnia y la acusación calumniosa donde lo más grave va a ser la acusación calumniosa porque requiere de una ofensa y la falsa imputación de un delito en donde el denunciado tenga la obligación de defenderse si ya no va a elegir si defenderse o no si no tiene la obligación de defenderse y a partir de ahí a partir de ahí va a tener la posibilidad de pedir una indemnización o una o un proceso a fin de que se primero rectifique la falsa información se lo indemnice como como cualquier indemnización en cualquier causa pero además que se pueda publicar la retractación de esa ofensa así que bueno esto ha sido digamos en términos más amplios y generales la la cuestión relativa a las calumnias e injurias en el ámbito civil espero que les haya sido de utilidad supongo que esta disertación va a quedar colgada en el canal del instituto así que lo van a poder ver el diferido digamos quienes quieran y a quienes les produzca interés o curiosidad poder 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 hablar de estas cuestiones creo que también a través del instituto le van a poder hacer llegar el el powerpoint que tiene como les digo siempre todas las citas doctrinarias para que las puedan para que la puedan buscar también van a tener todas las las constancias jurisprudenciales digo doctrinarias y jurisprudenciales para que puedan para que puedan buscar recuerden pueden buscar por buscadores como Juga como la mesa de entradas virtual también hay hay libros y publicaciones que van a tener en biblioteca de la corte todo eso tiene su y bueno y los de corte de nación están bien referenciados para que ustedes digan bueno voy a indagar por este lado que tengan todos los datos para poder hacerlo con tranquilidad con detenimiento y por supuesto como siempre les digo ante cualquier duda o ante cualquier consulta soy materia dispuesta para eso estamos y es un espacio que me parece muy importante para que podamos charlar debatir y tener cuestiones que podamos sacar claramente en blanco les agradezco a todos mucho que hayan que hayan estado que se hayan tomado un ratito ya entrado el último mes del año con todas las complicaciones de tono laboral de tono digamos personal y familiar que genera este último mes del año todas las las fiestitas las despedidas los trabajos que no hemos terminado de hacer en el año así que es importante que sigamos en contacto a esta altura de del 2022 espero que si no nos vemos antes de fin de año la pasen todos muy lindo que tengan felicidades y bueno nos encontraremos el año que viene en nuevas actividades y en nuevas charlas les mando un fuerte abrazo a todos y nos vemos pronto y nos vemos y nos vemos Gracias.